Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Yanivel Paola Santana de 29 años de edad, ultimó de una estocada a su pareja Andrés Martínez de la Cruz de 54 años de edad en medio de una discusión por celos. La mujer indicó a la Policía Nacional de la Dirección Regional de San Cristóbal, que le ocasionó la herida al hombre en defensa propia, ya que él le sacó un arma blanca con intención de agredirla. Las autoridades apresaron en flagrante delito a la nombrada Paola Santana. En la escena del crimen se recolectó el arma que la joven utilizó. Por otro lado, el periodista Ramón Tolentino reveló hoy en el programa Esto no es radio show lo que la comunicadora Amelia Alcántara quería mantener oculto sobre su pareja tras haberla agredido en una discoteca de Santo Domingo. Tolentino expresó que esta no es la primera vez que la pareja de Amelia le daba. Dijo que en un restaurante fue arrastrada y jamaqueada. Agregó que esas fotos que Amelia ha publicado con él siente que son obligadas por este hombre. Por otro lado, el CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías, anunció este lunes la suspensión de Amelia Alcántara, talento del programa Sin Filtro Radio Show, hasta que se concluya la investigación de la agresión en su contra por parte de su pareja. Matías señaló que su empresa tiene una política clara contra la violencia en todas sus formas, y que brindarán a Amelia Alcántara todo el apoyo necesario, incluyendo asistencia legal y de salud mental. En cuanto la noche de este lunes, Francisco Guzmán Luna perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en el kilómetro 3 de Nagua, el joven había salido en busca de su esposa en la zona de Macedonio y, de regreso a su hogar, fue impactado por una yipeta. Aunque se desconocen detalles específicos del accidente, se sabe que las lesiones sufridas por Guzmán Luna fueron fatales. La PN acudió al lugar del suceso para hacerse cargo de la situación y asegurar la zona. El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF, este triste incidente ha conmocionado a la comunidad, que ha expresado su consternación y enviado sus condolencias a la familia de Guzmán Luna en redes sociales.